hola que tal queridos atascados bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y esto es atascate esta y pues es la segunda semana y que vamos a recomendar a nova que secciones la de cine y arte que tiene ya casi me y arte si es cierto que cambiaron de lugar estuvimos una semana buscando abajo de las ojeras no son de marihuana no a su salud una semana buscando abajo de esta puta mesa donde pongan este propio link hasta que el tequila es mejor bueno estamos en cine y arte chaquetitos hoy les traemos unas recomendaciones y una no recomendación con quien quiere empezar chingando los dj que cree que creo una conversación con una amiga que me dijo fue a ver la horca y está bien chida si son parte de las cosas que pasan en la vida si fíjense que hablando de de este de estas cosas no recomendables fui a ver lamentada película de exorcismo en el vaticano y uno se imagina y la de la horca está bueno me dijeron que si la vieja si tenia no me estoy quitando a mi bueno pero usted hace rato no hace rato o sea la semana pasada recomendó algo no si si yo este bueno la no recomendación chaquetitos la no recomendación de esta semana chaquetitos es lamentada película del exorcismo en el vaticano les voy a preguntar a todos nuestros panelistas que están en la meme ahorita se tiene que ver esto que les viene a la mente por exorcismo en el vaticano bueno el exorcismo si el papá se lo cogen no se sabe increíble pero a ver exorcismo sustantivo del término exorcizar wow sustantivo del término dios de mi amor yo sé que es un sustantivo y que es un término no que entiendo pues la típica película donde una persona está poseída y viene el padrecito y te quita el espíritu maligno no pero en este caso por ser exorcismo en el vaticano me lo imaginaba por una persona que está siendo exorcicada en el vaticano exorcicada y llega exorcicada y llega al vaticano porque el exorcismo es como si fuera un caso especial no tan poderoso que tiene que llegar al vaticano donde están los grandes apóstoles obispos obispos es que soy ateo gracias a dios los apóstoles nos siguen vivos a toda la banda por favor este los obispos ¿no? de alta categoría exactamente mi querido ahí salió que salían de ellos hasta del mismo papa para chingarse al espíritu pero papá de quien papá de todos ¿no? es todo lo contrario chacretitos no hay ningún exorcismo en el vaticano nos mintieron vilmente con el título sí ¿sí? resulta ser que todo se proyecta en una locación estadounidense en donde la verdad no sé ni por dónde empezar porque la película no tenía ni pies ni cabeza el chiste está en que es una película horrorosa no tiene nada de miedo no gasten su dinero ahí viendo esa película eso sí de miedo mejor vean la horca o vean otra cosa vean los cuatro fantásticos puede estar más chida y mira que aquí recomiendo los cuatro fantásticos está muy cabrón porque esa película no vale la pena ver la de los cuatro fantásticos ¿ya está? ¿ya? ¿ya está? ¿cuánto estrenó? ¿cuánto estrenó? ¿cuántas estrellas le da usted? ¿cuántas estrellas le da usted? cero estrellas cero estrellas como no invierta su dinero ni en Tepito ni en Tepito invierta su dinero por esta estúpida película que sí es una o sea ni siquiera consuman el exorcismo porque todo aparenta ser no, no aparenta todo es en relación al anticristo y la filosofía de esta película es no le puedes quitar al diablo lo que ya es del diablo ¿qué? entonces como lo que se regala ya no se devuelve exactamente ahí así se la chupó el diablo ha chingado ¿dónde dicen? ¿chuparse y en qué sentido? en el sentido de cuando éramos morritos que se cayó una paleta y decíamos ya la chupó el diablo no te la comas en ese sentido ahora entiendo por qué anda alguien boca abajo wey se la chupó el diablo entonces no la vean no, la verdad no la vean no la vean pero la que sí tiene que ver y es un ¿cuánto te sirvió este? lo voy a colgar wey no, pero ¿qué es para ti? no, pues es que él no quiere no señor, yo ya soy con alcohol y nada más yo soy, yo soy puritano salud salud espérate wey, todavía no terminó salud salud, salud sí, a todos muéranse de envidia estamos dándonos unas likes disculpen ya se está acabando por lo siguiente bueno, la que sí tienen que ver es una película que va a salir que se llama Vacaciones esta película esta película es un refrito de una película que salió en los años setentas más o menos ochentas en donde es un padre que quiere llevar a sus hijos a Wallyward es como un Disneylandia y le pasan una serie de tonterías durante el viaje que lo dejan sin disfrutar tanto Wallyward entonces esto es un refrito pero el protagonista de la historia es el hijo de aquel de aquel de aquel de aquel este padre de los setentas y este chavo quiere bueno, este señor quiere llevar a sus hijos a un estilo de Disneylandia estaba muy padre básicamente lo que lo que está pasando le ya le había pasado básicamente está como maldita ese viaje que poca madre porque le pasan una serie de infortunios no ha salido va a salir ya pero se las recomiendo mucho posiblemente cuando estén viendo este programa tengan que correr a comprar sus boletos a cualquiera de ellos posiblemente cuando estén viendo este programa tengan que correr a tempito por la película porque ya no está en cartel porque se pasan de lanza con el productor me están diciendo que se tarda en subir videos otra de las películas que no se medianamente quieran ver como el productor no está aquí ni la gerenta la de los cuatro fantásticos la verdad a mi no me emociona mucho me está oyendo wey porque destruyeron a los cuatro fantásticos esto no es en vivo repito no es en vivo destruyeron a los cuatro fantásticos no es en vivo no es en vivo porque nosotros estamos en estropeo no es en vivo no es en vivo perdóneme ya me puse el robo oye Jarnal le metiste algo esto perdone esto es una falta de respeto a tu sección yo estoy acostumbrado ahora si ahora si 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 mire voy a ponerle atención bueno que entiendo por exorcismo en el vaticano eso ya pasa la mamo wey sabe que la mamo wey se va vendiendo mas para ahi ah ya esta ya hay todo prenda los cigarros nos están afectando si mire los cuatro fantásticos no se si la quieren ir a ver la verdad yo no la voy a ir a ver porque que no estaba diciendo la de Wally World no eso ya acabo a Wally World unas cuatro y no se llama Wally World pero promete promete se recomienda ampliamente vealo cuatro estrellas de 4DX vealo en 4DX no esa no la veo en 4DX no porque no va a salir en 4DX entonces tres estrellas si seria imposible verla en 4DX si es que no va a salir bueno los cuatro fantásticos destruyeron a los cuatro fantásticos eso si esta en 4DX 4DX ya le dio cuatro estrellas no esa no ah no estoy hablando los cuatro fantásticos no la vayan a ver no la vayan a ver ¿porque no? porque ya destruyeron a los cuatro fantásticos es que eso era lo principal así como también destruyeron Spider-Man las malas lenguas que esta mas apegada a cómic dicen las malas lenguas ¿En qué cómic sale el hombre en llamas negro? En el de los 70s. En el atotado, güey. Bueno, porque es blanco y negro, sí. Pero no, o sea, no, 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 no. Para mí es una película que no vale la pena ver. O sea, ¿querías ver al Capitán América como el... Flamita? No, otro actor, pero o sea, digo, no, no es necesario que destruyan el cómic, no, no es necesario. O no sé en qué pinche universo se metieron estos güeyes, ¿no? Pero algo queda claro. Fox. Es como el tío de Linterna Verde. Fox. Y no hablo de presidente. Fox. Fox Century Fox. No puede con este tipo de películas. No puede. Es una mierda esto que hicieron. Entonces, cero estrellas también. Y tenemos... ¿Qué tenemos? Otra recomendación. Otra recomendación. Tenemos otra botella, pero aparte. Sí, con su permiso. ¿Qué tenemos? Once minutos hablando como estúpidos. Oye, entonces, se va a estar... Tenemos excelentes noticias, chaquetos. Mis contactos en Hollywood. Tenemos una llamada desde ahí directamente, ¿no? Me acaban de decir que hay continuación de Alicia en el País de las Maravillas. Y va a haber continuación de Beetlejuice, probablemente para el 2017. ¿Cómo se llama? Se llama Alicia en el espejo, ¿no? Algo así. O mirándose al espejo. A través de los espejos. A través de los espejos. Va a estar fenomenal. No se la pierdan. Igual Beetlejuice, si la dirige Burton, va a prometer bastante. ¿A poco quién va a ser? No sé. Todavía... Seguramente el actor de moda, este... ¿Cómo se llama este güey? ¿Berman? Vale. ¿Qué onda? ¿Quién es el de dos? El que hizo el sombrero loco de... ¿Ah, Johnny Depp? No creo, porque Beetlejuice... Bueno, no sé. Podría ser, pero... Fíjense que ese sería uno de los papeles reto para Johnny Depp. ¿Quién fue? Si lo dirije a Tim Burton. Michael Keaton. Estoy seguro que es eso. El Berman. No. Pero bueno... Tendremos que ver. Ah, ya está viejo. Ese güey lo hizo el primero, ¿no? Sí. Vamos a ver a quién meten. Esperemos que sea Michael Keaton, la verdad, porque fue fenomenal Michael Keaton. No, pero... Con un poco de maquillaje ya no hay bronca. ¿No? Bueno, sí. Pues yo voy a tres kilos de maquillaje. Bueno, esas son las excelentes noticias. Y bueno, una de las últimas recomendaciones es la de... Ya se me olvidó. Ah, no mames. Eso he escuchado que luego sí. Ya he visto mucha gente. No, pues bueno, como es la sección de cine y arte, ¿por qué no hablar un poquito de arte? Ah, sí, claro. Vayan a ver la exposición que está en Bellas Artes de Leonardo y Miguel Ángelo. Yo también me preparé para... No, no sé si recuerdas, pero hace un mes lo dijiste. Ah, ¿lo dije? Sí, te quejaste. Ah, pero ya la fui a ver. Fenomenal. La exposición, todas obras. Yo me preparé. Está más chida la exposición de Miguel Ángel que de Leonardo. Básicamente de Leonardo trajeron puros dibujos porque, pues digo, no van a soltar a la Mona Lisa y a otros güeyes. Yo me preparé también porque sí que hice mi tarea y también me enteré que lanzaron un concurso titulado una máquina para volar que el hombre no haya inventado. Entonces tú tienes que hacer un dibujo contestando a esa pregunta. Y no mames, yo ya estoy haciendo mi dibujo porque sí dando un varote, un viaje a Cancún y un viaje a Los Cabos. O sea, ese varo se transforma en este programa libre. Este programa es público. Y ajeno a cualquier partido político. Bueno, esa es una recomendación muy chida. Chaquetitos, vayan a ver esa exposición. Está chidísima. No, así está padrísimo. Lo que pasa es que no quisiste llevar a tu chaval el quiche cine. No, tú bien le llevé el cine. Fuimos a ver a estos dos grandísimos exponentes del renacimiento. También, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Otra de las recomendaciones... Unos cacahuates. Comió palomitas. Sí, comimos palomitas y nochitos. Y bueno, pues básicamente esas fueron las recomendaciones. ¿Cuántas estrellas les da a las cinco películas anteriores que recomiendo? No, bueno, dos no las he visto y las otras dos ya dije que se... ¿Tampoco has visto la de... ¿Cómo se llama la que recomiendo? No, los... ¿Las vacaciones? Ajá. Ah, no, pero esa promete bastante, o sea... Entonces, ¿cuánto le da a Vitorio? Promete bastante porque el protagonista... ¿Nos siquiera han escogido al protagonista? Sí, claro, por eso estoy diciendo que apenas salió la... Entre dos años no salió. ¿Qué? Soy malo. Bueno. En fin, la de vacaciones promete mucho porque el protagonista es el famoso Stu, el que sale en la resaca de Hangover, o ¿Qué pasó ayer parte 1, 2 y 3? Que siempre le pasan pendejadas, ¿no? Ese es el protagonista. Que se hizo un tatuaje y se sacó un diente. Exactamente, ese mismo. La otra recome... Bueno, pues no, no sé si como recomendación o no... Ya habíamos hablado de la horca, pueden gastar mejor su dinero en la horca. Los va a espantar más. Y, pues, básicamente... DJ Pingüino Mix, ayúdenme un poquito. ¿La que iba a recomendar usted que escribió ahí? ¿Ya la vimos? ¿Ya la dio? Sí. Pues, le recomiendo también esas películas. Y, ay, tengo una nueva también. A ver. Bueno, no nueva, vieja, pero la que iba a recomendar. ¿Sharknido? ¿Qué es eso? No, güey, esa... ¿A qué te refieres toda esa? Ni la conozco. ¿Qué es eso? A ver, recomiéndela. No, no, esa no la ve. ¿No? No. ¿Qué es eso, güey? ¿Sharknido? Es la que alguna vez le comenté, DJ, dicen que era un tornado lleno de tiburones y caían en tierra firme. Oye, ¿cómo se llama esa que me recomendaste también? ¿Cuál? ¿La de que era chistosa? Ah, no, 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 no. Bueno, Inactividad Paranormal. Ah, ya. Inactividad Paranormal. Ya salió hace mucho, la pueden encontrar en Netflix. Es como Scary Movie. De hecho, son de los hermanos Wayne. Muy buena, por cierto. ¿Tú es Wayne? Véanla. No. No, los hermanos Wayne. Qué pendejo estoy. Los hermanos Wyatt. Los negritos que salen en Scary Movie. Está muy bien esa película. Ah, y los que siempre andan fumando. Exactamente. Esos güeyes. Deberían hacer un programa de esos güeyes, ¿no? Ya que nos están separando. Estás haciendo el de los Minions, ¿no? Los separaron. ¿Cuál es el que nos separaron? A esos güeyes de Madagascar. ¿Cómo se llaman? Los pingüinos. Que se paran a estos güeyes, ¿no? Pues esta es una película de estos güeyes. Ah, mira. Sí. Ah, bueno, está bien. Y... Básicamente así fue como se nos fue el programa. Déjenme recordar alguna otra. Ah, también ya tiene fecha de lanzamiento. ¿Y dónde están las rubias? No, ya tiene fecha de lanzamiento Jurassic World 2. Va a salir en el verano del 2017. ¿Le gustó Jurassic World? Pero, por supuesto. ¿Sí? ¿No hubo nada? ¿Algo que reprochar? No, hasta las palomitas estaban perfectas ese viejo. ¿Sí? Nada. Absolutamente nada. ¿No confundió la salsa con la salsa capsul? No. No, no, no. No pasa nada de eso ahí. Primero porque no hay salsa capsul en un cine. A menos de que te la adentran a tu hot dog. Pero... ¿Sabe la salsa capsul en el cine? ¿En dónde está? ¿La puede obtener donde tienes el... Donde agarras la salsa? Esas madres que le aprietas y sale la salsa... ¿Pero es en un Burger King? No, güey. ¿También en el cine? ¿También en el cine? También hay una donde sale salsa capsul. Bueno, en fin. ¿Y te puedes confundir? Digo, le pasó a él. Pero... Pero... ¿Pasa aquí? Es que la gente va así... No es que me haya pasado. Le pasó a él. Pero sí, te puedes confundir. Sí, sí, sí. Bueno. Lo bueno es que estábamos hablando de hot dogs, ¿no? ¿Todo estuvo bien para Jurassic World? ¿Estás dispuesto a ver Jurassic World 2? Pero por supuesto y pagar el boleto más caro. La verdad. ¿Cuál es el boleto más caro? En 4DX. 4DX. Esas películas valen la pena verlas en 4DX, señores. Y... Bueno, pues esta fue su sección. Yo soy DJ Pingüino Mix. DJ Yanubis. Ahí se sube. Nos vemos, chaquetos. Que vale. No se pierda. Busquen abajo. Ya ves que hay. El que busque, encuentra. Ajá.